No te dejes engañar, corazón por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar, que es mujer y que al nacer, del engaño es un mentir Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes corazón Mía pena, verte con ella del brazo, si a mi me dio el esquinazo, a ti que no te darás Oye, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo Lárgala y te convendrá No te dejes engañar, corazón por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar, que fue mí, que algún día, te podrás arrepentir Y has de llorar, con gran dolor, si has de burlar de tu amor No te olvides, que ella es mujer, no te dejes convencer No creas, que el envidio o el despecho, por todo el mal que me has hecho Ya sé que yo te hable así Bien sabes, que no hay envidia en mi pecho Que soy un hombre derecho Que soy como siempre fui Ya sé que yo te alegra, que estoyelen Si es fácil, que es porque sí